Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Charly Álvarez. Yo escuchaba y digo, ah, soy yo. ¿Cómo andan? Qué placer. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Habrás estado en teatro? Bueno, alguna cosa. Ahora me decían, dice, ojo el laberinto de acá atrás. Digo, esto no es nada. ¿Se supieron la gente lo que son los laberintos teatrales? Y atrás del teatro verano nomás. El teatro verano es una locura, no ves nada. No ves nada. ¿Dónde está la ropa? ¿Cuántas veces el grito salió en el inalámbrico? Y nos llevamos al ámbrico. ¿Algún alambre o algún golpe de esos fuertes? Y decías, ay, la rey de... Y entras como un rey. ¿Cómo atiendo? Bueno, ¿cómo andas? Bueno, Charly, no tan solo contra... No tanto, no tanto. No tanto. Contra el mundo. Es que es bárbaro. Y es que es muy solitario el estándar. Es solitario. Hay que ser guapo. Hay que ser guapo, ¿no? Principalmente cuando uno hace fiestas, eventos, donde vos caes de improviso a sacarle el lugar al tío cómico y arremar una situación que no sabés cómo es, porque también no sabés dónde caes. Y donde tenés niños corriendo alrededor de pronto mientras haces el show y eso te da... O te da una impronta o te querés matar y no lo haces más. Seguro. Y tiene momentos de mucha satisfacción cuando lográs hacer el laburo que te aplaudieron y a los dos minutos estás caminando por la calle con una soledad terrible. Además, la sorpresa... Y nadie se enteró que mataste. Además, las sorpresas que te llevas. Te llevas muchas sorpresas. Bueno, nos han pasado millones de cosas, pero yo recuerdo una clarísima con Maxi de la Cruz, que yo trabajaba... A veces hacíamos cosas juntos porque hacíamos teatro juntos. Hace muchos años. Y un día, Sorondo creo que nos dijo, tienen que ir a tal lugar, a tal lugar, y entramos y eran seis mujeres. Sí, sí. Seis. En un apartamento. Listo. Y bueno, había que... ¿Qué tenían que hacer? Ah, el chiste de hacer ver el monólogo. No, 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 no. Con Maxi. Lo pensamos una vez dedicarnos a eso, pero no. Nadie nos contrataba. Después hay que andar cargando con la prótesis. No, es horrible. Esto es increíble. Una vez hasta ofrecimos pagar nosotros. Y nos dijeron que no también. Pero no, pero a veces llegás y es una mesa... ¿Seguro? Con diez personas de pronto y bueno, y es para ahí. Y de pronto también a veces es en un boliche donde hay una mesa para diez personas y el resto no es tupido. Ah, por supuesto. Ay, eso no me lo imagino nunca. Qué perverso. Porque hay mucha gente que no fue a verte a vos y no le interesa verte. No le interesa. Y vos tenés que ganarte a la gente. Entonces es una prueba. Cada una de estas funciones es una prueba, pero está bárbaro. Uno realmente... Es la manera de estar más en contacto realmente con el tipo de humor que la gente quiere también. Sí, por supuesto. Uno va descubriéndolo por necesidad. También vas descubriendo. Y a veces no coincide con el tipo de humor que a vos te gusta. Digo, a mí, por ejemplo, hay algunos chistes que digo esto mata y he intentado. Y no, solo a mí me gustan. A vos te matan. A mí me matan y vos decís, no, acá, si lo meto, acá. El problema fue en el lugar donde lo puse. Y no, no, es así. Digo, pero... Y bueno, acá tuve la oportunidad en el movie de hacer un cierre un poco de este ciclo porque voy a seguir con no tan solo contra el mundo seguramente hasta marzo, abril y después voy a estrenar monólogo. ¿Vas a seguir en dónde? Voy a hacer interior a partir del mes que viene. ¿Ahora te vas para el interior? Sí, a partir del mes que viene seguramente estamos marcando fechas y este mes, por suerte, esas fiestas nos esperan. Pero este show tuvo una diferencia, es que pude hacer una recopilación. El espectáculo Solo contra el Mundo, que empezamos hace seis años atrás, no tiene nada que ver ya con este, que cambió muchísimo por la actualidad, porque este país es muy generoso y nos da material todo el tiempo. Y porque habla mucho de las nostalgias de los uruguayos y a medida que uno va haciendo fiestas y eso, te van recordando diferentes nostalgias. Y se ha ido creciendo, se ha ido incrementando. Sumamos un gran caragoje de la nostalgia con el Conejo Pintos, que lo pueden ver acá en pantalla, con esos temas que coriamos todos, que fue algo que fue nuevo para este show y que mató. Y bueno, sobre el final del show yo tenía algunos amigos que iban a ir a verme y los hice cantar. Ah, está bien. Y arrancaron Andrés Atay, Eduardo Díaz, Daniel Dolenzoni, éramos los viejos de siempre y nos juntamos después de bastante tiempo a cantar una todos juntos y estuvo divino. Fue algo emotivo en lo que... ¿Charlie Carnaval? Y no, por ahora no tengo... Tengo un problema. Yo estreno, en octubre estreno dos obras. Digo, una de ellas seguramente siga durante el verano también. O sea, digo, yo por otro lado, yo podría empezar a ensayar recién en noviembre. Y los tiempos de carnaval han cambiado mucho. Vos sabés que ahora, a mitad de año, hay algunos conjuntos liguilleros que ya se empiezan a... Mirá, ahí está lo que hablabas. Mirá, Jorge Bonicio. Sí, está Jorge, está Jorge, Carlitos Barrios, Eduardito, Mauro Barrios, Daniel Lorenzón, Andrés Atay. Atrás está Conejo, Matías y Felipe. Felipe, el hijo del Conejo. Es una sensación. Ya lo metimos para nosotros. Pero eso parece armado, Charly. Mirá cómo estaba bailando algo más. No porque estamos todos con ropa de calle, ¿viste? Solo por eso. Fue una juntada. Iban a ir a verme. Y vamos a ir, bueno, si van a ir y no pagan entrada, laburen. ¡Qué aburen! ¡Ah! Laburen. Y bueno, ya te digo, este año cambio a todos estos veteranos por algún elenco de teatro más divertido. Luego el año pasado saliste en humorista. En Fatoches. En Fatoches. Estuve el año pasado. Seguro. Con el Conejo. Fue toda una experiencia con el Conejo, sí. Y bueno, ahora vamos a ver esta temporada, cómo viene. Yo creo que es una linda temporada. Ahí ya tengo otra propuesta para otra comedia en marzo. Y cuando viene bien la temporada teatral, yo me debo también un poco un parate con el carnaval. En lo personal, que tiene que ver también con los tiempos con la familia. Y con poderle dedicar tiempo a otras cosas. Estoy en el Consejo de SUA desde hace tres semanas. Hay mucho trabajo para hacer en el sindicato. Y hay situaciones todavía en donde los actores estamos necesitando un respaldo. Y bueno, y SUA lo está brindando. Se ha trabajado muy bien, pero hay mucho más para hacer todavía. Y hay que ponerle cabeza a eso también. Es importante para todos. Y es una responsabilidad enorme. Entonces no hay que descuidarse mucho con eso. Carnaval resta mucho tiempo. Y es un sacrificio enorme para la familia también. Y bueno, estaría bueno poderme tomar unos días, aunque sea en enero. Que hace veintipico de años no me tomo unos días en enero. Vos fuiste protagonista hace unos años de un hecho donde revolucionó las redes. Se puso en tela de juicio, en los últimos años también se puso en tela de juicio, el hecho de cómo hacer humor con las figuras. O con gente referente de muchas personas. Vos me acuerdo... Con lo de la menafra. Cuando vos hiciste aquella... ¿Qué eran? Eran 15 segundos. Era el tiempo que yo demoraba en pasar de ahí a ahí. Y era lo peor que teníamos el espectáculo. Además. Pero eso fue lo que levantó revuelo. Sí, claro. O sea, vamos a explicarle a todo el mundo. Vos pasabas con una puerta de un auto. Con una puerta de un auto. Que creo que te la consiguió Jorge. Me la consiguió Jorge Bonilla. Y saludando como se vio a menafra en el cortejo del entierro de Jorge Valle. Ahí va, imitando a la menafra. Ahora, ¿cómo lo viviste vos? Desde el lado del actor, todo lo que pasó en las redes. En ese momento. ¿Qué es lo que pasa hace los últimos años? Pasó con otras figuras, pero ha pasado. Bueno, en el momento fue, primero fue una sorpresa enorme. Porque primero que nada, no era la parte que más nos gustaba el espectáculo. Viste que generalmente con los conjuntos hay una parte que la que más te gusta es la que llevas los tabladores. Y con Momolandia esa no era la parte favorita nuestra. Y había sido una idea como tantas que se tiran de hacer eso. Fuimos al teatro de verano. La murga anduvo, porque la murga en Momolandia andaba bien. Era una murga liguillera. Cantaba muy bien y todo. La murga había andado bien. Pero al otro día salió un comentario en redes, no sé si fue a Morín Valle, que dijo que había sido lamentable tomarle el pelo. Y nosotros, yo en realidad lo personal, lo que me pasó a mí fue que todo el mundo empezó a hablar de eso, no del espectáculo. Y la gente quería ver en los tablados eso. El pasaje. Y tenían, y de pronto generaba una expectativa que no teníamos. Y a mí me daba vergüenza que la gente quisiera ver el cumple de la menafra. Y no había un cumple de la menafra. Era una pasada. Y se armó un revuelo por algo que tampoco era que mataba. ¿Entendés? Sino por una situación. Y puso en tela de juicio esto de tomarle o no el pelo a la gente. Pero yo había hecho de Jorge Valle, festejando el cumpleaños de la 15, me acuerdo, cuando cantábamos. Se viene de 15, se viene feliz, y la muy coqueta se va a despedir. Por suerte se va, se va. Digo, ya veníamos haciendo cosas en el carnaval. Yo siempre digo, el carnaval, a Dios Momo lo echaron del Olimpo porque le tomaba el pelo a los dioses. El carnaval es irreverente. Digo, hay años donde puede ser más irreverente hacia un lado, años donde puede ser más irreverente hacia otro, unos años más hacia la política. Hay conjuntos que se caracterizan por hacer una militancia política en carnaval. Que no está mal. Digo, lo importante es que todos tengamos la posibilidad de expresarnos y no olvidarnos que el carnaval es irreverencia. Así lo ha sido siempre, en una época con el doble sentido. Digo, mi madre no quería que yo viera determinados conjuntos, pero ella los veía. ¿Entendés? Claro. Y también, y bueno, y hay épocas donde algunas cosas caen de una manera, otras caen de otra. En un momento de este tipo era lógico que el carnaval también estuviera fuertemente expresado. También porque la pandemia, a los artistas en particular nos pegó muy fuerte. Y el carnaval es una gran catarsis también. De nosotros mismos, no de los que subimos. Yo veo, la pasión que yo siento en carnaval, de pronto es tan diferente a la teatral. ¿Entendés? Es como un cuadro de fuga. ¿Tú sabes que te escucho y siento que en lo que decís como que no te gustó al final o hubieras preferido que eso no estuviera para que no se robara el protagonismo del espectáculo? Pero sin embargo, en aquella ocasión yo también te escuché decir que de haber sabido la repercusión que iba a tener, hubieras hecho, o por lo menos todo el cumple con eso. Todo el cumple, capaz. ¿Ha cambiado tu percepción? No tenía que ver con que yo me sintiera, que yo me resignara a... No, tenía que ver con que, bueno, de haber sabido que esto iba a estar tan bueno, habríamos hecho algo mejor y habríamos hecho un cumple igual. Más pensado. Más pensado, quizás. ¿Entendés? ¿Y cómo viste la situación de que cayó la cabra con la rañada? No tenía entradas en YouTube, me acuerdo. Y generó pila de laburo a la morga. Ajá. También eso. No, te preguntaba cómo viste la situación de cayó la cabra con el tema de la rañada, que tiene como un dejo similar y muchas veces se mencionó la situación de Momolandia. ¿A vos qué te parecía ese tipo de humor? Y bueno, que para mí fue... Los gurises tienen toda la... Se pueden expresar como quieran, honestamente. Ajá. Para mí, el público es quien juzga y hay públicos diferentes. Digo, si yo pongo fuera de contexto también, porque el contexto adecuado es el carnaval para mí. Porque si yo pongo fuera de contexto un texto de Alejandro Rampilleta, digo, que eran textos muy fuertes, hay gente que se va a sorprender también. Digo, pero si vos en el contexto adecuado das el discurso que querés, el carnaval está hecho también para eso. Y bueno, los gurises sintieron la necesidad de expresarse así. A unos les puede gustar más, a otros menos, a otros directamente no les gusta. Pero es válido lo que ellos quisieron mostrar. Digo... Hacés un buen análisis del carnaval. ¿Cómo ves el futuro del carnaval? A mí me gustaría que el carnaval fuera más carnaval. Digo, y me refiero al más carnaval. Lo que está haciendo Zuccao. Está el tema del concurso, pero el carnaval está haciendo cada vez más concurso y menos carnaval, me parece, muchas veces. Entonces, ¿pero la solución que es abrir escenario? Pues ojalá, se pudieran abrir muchos más escenarios. Y que hubiera un carnaval que no necesariamente tenga que estar en el concurso. También, pero... Nos olvidamos del tablado barrial. Nosotros estamos olvidándonos que más allá de los... Es lo que nos da vida. Sí, sí, no, pero lo que te quiero decir, más allá de los Ronda Momo, que están muy buenos, porque lleva el carnaval a barrios periféricos, populares, más allá de eso, ya el carnaval se ha convertido todo en un concurso selectivo, donde hay escenarios en tres o cuatro barrios, después están los que ponen la intendencia, que no duran todo el carnaval. No, la verdad. Pero hay como antes que teníamos, no te digo en todas las esquinas, como antaño... Pero era más participativo, la gente participaba del carnaval desde otro lugar. Pero, ¿por qué pasa? Quizás tengamos que volver a ahogar eso. Quizás artísticamente sea popular, pero económicamente no. Yo creo que se ha profesionalizado también. Sí, también. Es espectáculo mucho mejores, me parece. Los coros de hoy son increíblemente mejores que hace 20 años. La técnica que hay hoy en los tablados. Entonces, capaz que es más difícil de llevar. Bueno, pero entonces el carnaval cayó en el profesionalismo. En el profesionalismo y en el mercado. Bueno, yo creo... Por eso, las palabras de este chández... Como canto mejor te cobro más. Eso es lo que estás diciendo vos. Y sí, es lo que pasa, no lo digo yo. Como canto y como tengo más escenografía y... No, no, pero capaz que no eso. Cobrás más, cuanto más popularidad tenés. También. Porque sabés que llenás. Si no, no, no te van a... Pero está bien, pero está bien, yo te entiendo. Pero si en un tablado entran 2.000 personas, lo máximo que van a entrar son 2.000 personas. Claro. O sea... Pero si vos tenés 3 tablados de 2.000 personas... Claro, en el barrio. No tenés 10 tablados de 2.000. Ajá. También. Pero el carnaval da para que habrán 10 tablados de 2.000. Y bueno, es lo que... Está bien. Más carnaval, menos concurso. No, pero además buscar otro involucramiento de la gente. No estamos olvidando de otra cosa. Eso te iba a preguntar yo. El involucramiento de la gente con el carnaval. El carnaval, yo a lo que me refiero, más que nada... Porque ojo, digo, nosotros hablábamos todo eso. Pero está bárbaro que esté Ténfile, está bárbaro que esté Daep. Está bárbaro que todos estemos en una cosa tan linda como... Aparte le da vida a pila de gente. Es una zafra interesantísima. Se descubren personajes, se descubren... Hay gurises que pueden hacer sus primeras armas ahí y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el carnaval de las promesas está manejado muy parecido a lo que es el carnaval. Capaz que debería ser más lúdico. Murga joven también. ¿Entendés? Pero antes la gente, los famosos asaltos. El barrio se involucraba con el tablado. El barrio se involucraba con sacar su murga. Y capaz que antes de que vinieran las otras murgas se subían 10 vecinas a cantar. No te olvides que el carnaval es noche y también ha cambiado la seguridad. Y ha cambiado también ese... Bueno, pero el carnaval antes arrancaba... Yo recuerdo a las 2 de la tarde me iba... A la estación Goe y había el show. Bueno, yo no voy a nombrarlo, porque no lo voy a nombrar, pero yo me acuerdo de un escenario, de un barrio muy popular que, como se decía habitualmente, la gente se caía para afuera. Y por la inseguridad, ese tablado se fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo. Y no abrió más. Es verdad. Estoy hablando del Club Goe. Sí, sí, claro. Club Goe. Club Goe. Flor de tablado. Club Goe. Yo me acuerdo de la década del 80, el 90, cuando ibas al Club Goe y no podías entrar. Los conjuntos no podían entrar. La gente que estaba... Era increíble. Era increíble. Y creo que ese tablado lo mató la inseguridad. Es probable. Lo que probable es un gran alrededor. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Todos hemos vivido situaciones. Si ibas con un auto y te lo llevabas roto o no estaba, y si te ibas caminando era un complicadísimo. Pero el carnaval se merece un gran pienso. Pero un pienso de todos los actores. Está bueno lo que dicen los dos. Me gusta porque no se trata. Pero, ¿se puede más carnaval y a la vez más concurso también? Sí, claro. ¿Las dos cosas? Sí, sí. ¿Por qué no? Sí. Es bravo, ¿no? Antes había... A mí me hablaban de una época que habían 130 tablados. Claro. Bueno, busquemos 60. Yo no te digo 130. Vamos a llegar a 60. Disculpen mi ignorancia, pero cuando ustedes decían que... Digo, ojo. Porque cantan mejor, cobran más. ¿No hay una tarifa solicitada para las burgas? Sí, sí. Pero se ha llevado. Fuera de carnaval cada cual hace su negocio. Fuera de carnaval. Claro. No, no, porque de repente podían negociar cada uno. No, hay una tarifa. Y capaz que ahí sí era injusto. Humoristas, parodistas. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y qué pensás sobre varones carnaval? Sí, que ahora hace poco se han dado resoluciones. ¿Se han dado? Sí, que han habido algunas resoluciones. Resoluciones, sí. Porque soluciones... No, 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 resoluciones. Bueno, primero que nada fue un gran cachetazo. Un gran cachetazo en donde hay que reaccionar de una vez por todas. Y uno se da cuenta de cómo ha ido cambiando uno mismo a lo largo del tiempo. Yo soy una persona con respecto a determinados temas muy diferente a lo que fui en una época y era absolutamente inconsciente de todo eso. Pero yo creo que para pasar esas etapas vos tenés que empezar a autocuestionarte y trabajar en eso. Y obviamente, tanto en carnaval como en varones teatro o en varones de política, varones de televisión, rock, todo. Digo, hay mucha gente que todavía no hizo ese trabajo. Y que lamentablemente se le dio oportunidad de hacerlo. ¿Viste? Y a mí me indignaba leer. Me indignaba. No lo terminé de leer. Me indignaba leer. Me indignaba saber que muchas cosas se sabían en la vuelta y yo no hice nada. Porque tampoco son escuchas. Vos sabés cómo es carnaval. Y en carnaval te dicen cosas que sí son verdad, pero en esa verdad te dijeron también tres mentiras. Acompañá. Porque vos sabés. Hay mucho chevé y traigo. Entonces vos no sabés si eso no es. Pero después algunas cosas y comprobaban que vos, esto que yo de un lado había escuchado era. Al final sí, digamos. Y no hice nada en ese momento. Claro, te empezás a cuestionar vos también. Y está buenísimo eso. Y desde el subcauce ha hecho mucho trabajo. La Comisión de Género ha trabajado muchísimo en SUA. La Comisión de Género de SUA tiene un protocolo que nos han pedido que lo pasemos para aplicarlo en otros lugares. Llegar a las salas con los protocolos correspondientes. Todos quienes estamos en SUA, en la directiva y en las comisiones, tenemos la obligación de hacer un taller de masculinidad. Son nuevos tiempos. Tenemos que adaptarnos. Tengo una niña de 15 años que me lo recuerda todo el tiempo. Justamente te iba a preguntar, ¿en esa evolución cuánto tuvo que ver Manu? Porque muchas veces te despiertan. Y sí, sin duda. Manu y mi compañera. Claro. Y mi madre también. Y ver ahora también después de... La pandemia creo que nos dio tiempo a todos para reflexionar mucho sobre muchas cosas. Y vos tenés que... Si fuiste lo suficientemente boludo para no tomar en cuenta este tipo de temas, te merecés que te crachen. Honestamente. Ya acabó la... Vos estuviste complicado en la pandemia, ¿no? Yo estuve muy complicado. ¿De salud? Sí, de salud. A mí la familia me cambió. Cambió mi estructura familiar. Mamá, un besito grande. Mamá está bien cuidada, por suerte, pero también afectó a papá y a mamá de manera muy dura. Después a mí. Y bueno, en medio de toda una situación muy complicada. Porque los viejos estuvieron muchos meses internados. Y yo iba de un... Él estaba en dos lugares diferentes. Por suerte cerca uno del otro. Y el desgaste que me llevó fue terrible. Y después me lo agarré yo y me pegó la primera vez. Al noveno día de fiebre me iban a internar. Por suerte bajó. Pero pasé horrible. Después lo volví a tener en el COVID, pero pasé de fiesta. Una semana en casa, encerrado. ¿Vacunaste? Me vacuné. Me di tres. Me di la cuarta. Desde un principio. Vamos a darnos la junta. A ver, me falta la cuarta también. Bueno, vamos. Vamos. Yo si hay vacunas, vamos arriba. No, no sé lo que me están metiendo adentro. Dejáte de joder. Nos bañábamos en la playa Ramírez al lado de unos cosas. No, no. ¿De qué me tomábamos? El jugo caribeño. No, no, no. Perdón. Pero íbamos al baño fluo hacía. Fluo hacía. Era radioactivo eso. Y me venía a decir, no tengo miedo de que me meten adentro. Dejáte de joder. No, no pasa nada. No, no existe más igual. Lo nombré porque lo hiciste más. No existe más. Y si existe, por favor. No debe ser igual. Pero es, pero no, pero es verdad. Y te voy a decir, no sé, me dejaste. Es que no sabés ni lo es. No se te inventó nada, vos no. No, no probé tampoco a pegarme nada. A ver, no tan solo, ¿cómo es? No tan solo contra el mundo. No tan solo contra el mundo. Que no voy a ir cuando haga los shows del interior con todos esos murguistas. Voy a ir solo con tres, pero el show va a ir completo. Bueno, muy bien. Va a ir completo. La verdad, mucha, mucha... Un placer. Nos quedaríamos. ¿Tema para hablar? Tema para. Tenemos para hablar abundante. Rato, de verdad. Tenemos, tenemos. Un placer. Pero, pero bueno, fue muy linda charla. La podemos seguir en cualquier momento, obvio. Fuera de la Marina. Por supuesto. Hace mucho que no lo vemos. Hace mucho que no lo vemos. Por eso te digo. Estamos guardados. Se ven más nuestras mujeres que nosotros. Será, sí señor. Es verdad. Y deben de hablar mucho más que nosotros. Sí señor. También. Gracias Charlie. Gracias. Gracias. Un aplauso para Charlie. Muchas gracias. Señores.